No me imaginas tantas ganas, tengo de volverte a ver Siento que muero y tú, tan distante de mí Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora que ya no me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti No me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora que ya no me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí 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 Completamente tuya, yo sigo siendo de ti 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 Completamente luché Haz lo que quieras de mí Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento, corazón Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente Tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada Y hoy como si nada Tan tranquilo Tan tranquilo Me dices adiós Solamente adiós Solamente adiós Solamente adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte Mi problema será resignarme Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Todavía No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar Es inútil No lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada Su mirada Empañada Preguntaba Por qué fue así Hoy comprendo De que todo Lo perdí Y es que no puedo olvidarlo Amor Amor Cuando lo quiero Sufro y me muero Quiero cortarlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Amor Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Amor Amor Y es que no puedo olvidarlo Amor 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 Porque yo quiero ser tuya, todo mi ser es y mi cariño te daré. Si alguna vez en otro tiempo me equivoqué, estoy consciente de que perdí tu amor incomparable. Si alguna vez tu orgullo herí, pues sin saber tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Yo trataré que aquí no te falte nada y darte amor para que ya no te vayas. Si alguna vez en otro tiempo me equivoqué, estoy consciente de que perdí tu amor incomparable. Si alguna vez tu orgullo herí, pues sin saber tu complemento hoy quiero ser. Dime tan solo que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver, que quieres volver. Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy. Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy. Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quién soy. No me olvidas que me quede ni me toques nada, hoy de ti me voy. Intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti. En las dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti. Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba, veo que tonta fui. Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti. Pero no, no quiero tu amor así de fácil. Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste. Pero no, no quiero tu amor así de fácil. Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor. Te intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti. En las dieciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti. Tu amor fue unir las fuerzas de tu amor. Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba, veo que tonta fui. Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti. Pero no, no quiero tu amor así de fácil. Pero no, no quiero tu amor así de fácil. Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste. Pero no, no quiero tu amor así de fácil. Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor. Pero no, no quiero tu amor así de fácil. Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no lo quiero, tu amor, así de fácil Porque así de fácil, sin valor, fue tu amor Pero no lo quiero, tu amor, así de fácil Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa, solitaria, pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Oigo un sonido, es la campana del olvido Que enuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Oigo un sonido, es la campana del olvido Que enuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Me estás matando Me estás matando Todo en mi mundo se ha acabado Pues hoy lo muestro, termino Oigo un sonido, es la campana del olvido Que enuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo, por no fijarme en lo que digo Me amas y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón me dejo convencer? Si sé que estás faltando a la verdad Ya aquí me encuentra el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida de verdad De una vez por todas De una vez por todas, amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón ya no aguanta Y me encanta una noche más De soledad Quítame por Dios, amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola No me dejes sola ni una noche, amor Nunca más No me dejes sola ni una noche, amor de encima Te vuelve a mentir, si otra vez me haces sufrir, aunque no mueras de dolor, ayúdame a contenir. El llanto frente a él, aunque lloremos tú y yo después, que una vez por todas, amor mío, dejaba de jugar con mi cariño y quedaste a mi lado. Yo no soy una de tantas y mi corazón ya no aguanta una noche más de soledad. Quítame por Dios, amor de encima, esta corona de espinas que llere mis sentimientos. Quiereme como te quiero, no me dejes sola ni una noche, oh Dios, nunca más. Que una vez por todas, amor mío, deja de jugar con mi cariño y quedaste a mi lado. Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue a mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Ya nunca amaré Ya nunca amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré por ti Enamorada y herida Quedaré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Y una herida Y una herida Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola, mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz, y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz, y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra, y al hablar mi voz se quiebra Y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas Y al hablar mi voz, y al hablar mi voz se quiebra, al hablar mi voz Por favor ya no te vayas, por favor ya no te vayas Por favor ya no te vayas, por favor ya no te vayas Por favor, ya no te vayas Hay muchas razones para no entregarme He enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y fuego de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de estar contigo Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Una es por eso, dos porque te amo Tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama Vete con en ella pues, y no me digas nada, te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada, que tristeza me da, pues yo nunca, pude darte, esa felicidad, que encontraste, en otra parte te amo tanto que te entrego, por mi vida, por tu vida si conmigo no eres feliz, no detengo, tu partida solo espero que te des tu amor, sin reserva, mi egoísmo no quisiera un día verte sufrir, como yo, por lo mismo vete con ella pues, y no me digas nada si conmigo no eres feliz, no detengo, tu partida solo espero que te des tu amor, sin reserva, mi egoísmo no quisiera un día verte sufrir, como yo, por lo mismo vete con ella pues, y no me digas nada cuantas noches en silencio, asomada la ventana de mi soledad cuantas horas mal dormidas, pensando en ti, amor, yo me pasaba esperando ilusionada, el amor que me abrazara con malicia y hoy que llegó, te digo adiós, te voy con él, cariño mío cariño mío, amigo mío, voy a dejarte y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte cariño mío, cariño mío, gracias por toda tu compañía por tantas horas, por tantas tardes, junto a mi vida cariño mío, cariño mío, cariño mío, voy a hacerte infiel pero te juro que solamente será con él cuantas noches por la playa bajo la luz de la luna caminaba caminaba a mi lado confidente con tu mano en mi hombro solamente me enteré tú mirabas las estrellas y yo solo en tus ojos me miraba siempre esperé amor de ti pero tú no me diste nada cariño mío, cariño mío, amigo mío, voy a dejarte y lo más triste es que a tu lado voy a olvidarte cariño mío, gracias por toda tu compañía por tantas horas, por tantas tardes, junto a mi vida cariño mío, amigo mío, voy a hacerte infiel pero te juro que solamente será con él cariño mío, amigo mío, voy a dejarte te extraño te extraño más que nunca y no sé qué hacer te extraño más que nunca y no sé qué hacer el espejo el espejo no miente me veo tan diferente me haces falta para tú la gente pasa y pasa siempre tan igual el ritmo de la vida me parece mal era tan diferente cuando estabas tú si que era diferente cuando estabas tú no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el río el río de mi cuerpo no pregunta por ti y no sé dónde estás si no te hubiera sido sería tan feliz no hay nada más difícil no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el río de mi cuerpo el río de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás si no te hubiera sido sería tan feliz la gente pasa y pasa siempre tan igual el ritmo de la vida me parece mal era tan diferente cuando estabas tú si que era diferente cuando estabas tú no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera sufriendo en la espera de verte llegar el río de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás y no sé dónde estás no hay nada más difícil no hay nada más difícil que vivir sin ti no hay nada más difícil que vivir sin ti sufriendo en la espera de verte llegar el río de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás yo qué puedo hacer si me fije en ti si no puede ser mí si no puede ser mío qué puedo hacer yo por mí es mi corazón el que grita así a él como le engaño no se le puede mentir yo sé que tú no me puedes querer y sé también qué tristeza tendré pero hoy es tarde no puedo callar aunque sé que eres ajeno que eres ajeno yo sé que tú no me puedes querer y llorar sin poderlo evitar no está en mis manos qué puedo yo hacer aún así cuando te quiero y sé que ignoras tú mi incontrolable amor y sé que mi cariño incompartido será yo sé que tú no me puedes querer y sé también qué tristeza tendré pero hoy es tarde no puedo callar aunque sé que eres ajeno que eres ajeno yo sé que tú no me puedes querer y llorar sin poderlo evitar no está en mis manos qué puedo yo hacer aún así cuando te quiero tengo que decirte tengo que decirte que por mis ocupaciones y compromisos debemos dejar de vernos por un tiempo y por favor no me llames a mi oficina porque tú sabes mientras la gente habla y no quisiera que mi esposa y mis hijos se enteraran ya que lo que pasó entre nosotros pues qué te puedo decir yo creo que somos lo bastante maduros para no creerlo de ser ni hermosas personas sin poder yo sé que he leído y todo el tiempo y todo el tiempo te necesito ¡y todo el tiempo! Gracias. 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 Cada vez que me miras y no quiero mirar, heridas abiertas sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad, heridas, heridas nada más. Cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Lo nuestro es así, hagamos lo que hagamos, yo me siento culpable y tú, desesperado, pero no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor, yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar, heridas abiertas sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad, heridas, heridas nada más. Cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Heridas, heridas nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido, es comedia Es una escena para ti Mira, yo no quiero herirte corazón Pero todos mis gemidos y demás Son mentiras, son por miedo Son una farsa, un engaño Solo eso Y todo lo que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado Hasta siempre Pero es que no podía más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada verso de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada verso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más 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 Si quieres dejarme ya No tienes más No tienes más que decirme Que soy poco para ti Que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta Guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer Yo no soy tonta Si quieres dejarme ya Olvídate de otros días Y di solo sí o no Lo demás son cosas mías O sea que dime pronto Lo que tengas que decir Pero sin frases vacías Pero sin frases vacías Es mucho mejor así Y cara a cara Y cara a cara Fríamente Aguantando la mirada La mirada fijamente De frente de verdad Luego amigos Luego nada Luego gente Luego gente Luego gente Si quieres dejarme ya Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que ya no me aguantas más Que no piso tierra firme Entonces sin más problemas Entonces sin más problemas Nada prometiste O sea que no te pienses Que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza Di lo que debas decir Di lo que debas decir Di lo que debas decir Cara a cara Fríamente 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 Aguantando la mirada fijamente De frente de verdad Luego amigos Luego nada Luego gente ¡Gracias! Déjame volver 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 Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré Otra forma Más sincera De decir Déjame volver Volver Contigo Yo no puedo No puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Déjame volver Volver Contigo Te lo pido Mordiéndome los labios No me importa Lo que pase Ni me importa El que dirán Seré Seré Tu amante O lo que tenga Que ser Seré Lo que me pidas Tú Amor Lo digo muy De veras Haz conmigo Lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame Pero déjame Volver Volver Contigo Ya lo sé Ahora estás Con esa Pero todo el mundo Sabe que no es nada Para ti Déjame volver 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 Contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame Volver Volver Contigo Y no dudes Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Que te amo Quieres Más Seré Tu amante O lo que tenga Que ser Seré Lo que me pidas Tú Amor Lo digo muy De veras Haz conmigo Lo que quieras Reina Esclava O mujer Seré Tu amante O lo que tenga Que ser Seré Lo que me pidas Tú Amor Lo digo muy De veras Haz conmigo Lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame Volver Volver Contigo Pájaro herido Que lloras Pío Pío De verdad Tanto Te hizo El amor ¿Quién te lo iba a decir Amigo mío? Tú que fuiste Siempre El rey El campeón Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío Pío Te advertí No me provoques Por favor Mira Yo sé Lo que soy Amigo mío Y te voy a destrozar Y te voy a destrozar El corazón Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío 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 ¿Quién me dijo Vamos Niña Pruébalo Pájaro herido Nunca debiste jugar Amigo mío Y jugaste Pobre Iluso Soñador Pájaro herido Que lloras Pío Pío Te dejé venir Conmigo Gran error Yo te invité A volar Amigo mío Tú quisiste Ser mi dueño Mi señor Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Cruel amor Corrión Como nos miente Sin motivo Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues Un águila Orión Corrión Sé que es muy triste y doloroso Amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Cuando me dices tiernamente que me amas Soy tan feliz que a veces puedo hasta soñar Pero en mi mente aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo El caso es que valió La pena Por lo bueno y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor es El amor es como es Amor Acuérdate de mí Sin ira Y si tienes que explicar Qué fue de mí Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni brillante Ni digna De ti Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa A mí Si es que acaso Si es que acaso No era bueno El amor es como es que acaso El amor que yo te di El amor que yo te di Y échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día de verdad Tú dudas De si no jugaste limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Y no Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Porque me araña Me inquieta Me va ¿Por qué despierten Mis cosas Olvídadas ya? Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas Inmensas De hacerlo con él Porque me gusta Porque me invade Y me agita Su voz Y siento Estás calofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura A la vez Siento unas ganas Inmensas De hacerlo Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir A morir Me enciendo Tan solo en pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar Con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta En mis cosas Olvidadas ya Porque ha llegado Calando En mi piel Siento unas ganas Inmensas De hacerlo Con él Porque me invade Me agita Su voz Y siento A este escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura A la vez Siento unas ganas Inmensas De hacerlo Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me siento Tan solo Tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé Si podría aguantarlo Si ahora Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me enciendo Tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Y me exalto No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Lo hiciera No sé No sé O O Lo hiciera Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás Seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti Así que estabas solo en este mundo de inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha, y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Júrame que aunque el tiempo pase Estarás aquí Y aunque los años marquen nuestros rostros Seguirás aquí Pues como el viento barre con las hojas Nuestras cosas serán solo recuerdos que atesoran el corazón Júrame que a pesar de todo pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana Estos labios Que tantas veces me dijeran cosas Del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos ante la vez Para poder decirte como te amo Júrame Júrame Para besar como cada mañana Esos labios Que tantas veces me dijeron cosas de amor Júrame Para que tú adivines en mis ojos Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte como te amo Júrame 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 Yo que te daba el cielo y te entregaba lo que soy Solo pedía que pusieras de tu parte No pretendía que me amaras como yo Yo que de la vida te buscaba solamente lo mejor Solo quería verte un poco ilusionado Y dedicarte con el alma a esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he luchado desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Y así dejar correr el tiempo a mi favor Para que entiendas lo que has sido Callar inútilmente al corazón Para que tú me quieras Para que tú me quieras Yo que fui capaz de dar la vida Por solo verte sonreír Para mirarte un poquito enamorado Y así decirte con el alma esta canción Para que tú me quisieras poco a poco Y para siempre me aceptaras como soy Que comprendieras que he llorado Que he llorado desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras que he llorado desesperadamente por tu amor Para que tú me quisieras simplemente Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras Para que tú me quisieras ¡Gracias!